No siento hambre, guerra, detrás de su telón, de buen pastor, el Papa en Roma, es donde su labor hizo fincha, en vez de la religión, de dejar pasar, aquí está el sol mayor, en vez de la malmación, es donde su libertad, fuerza y sufriendo la guerra, y la destrucción de la humanidad, es donde se me liberaste, entrego y la ley, al que se apace, libertad al pueblo, en el mundo entero, libertad al pueblo, en el mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque la iglesia que más ilumina es la iglesia que arde en llamas. ¡Aguante! ¡Y seguimos firmes! ¡A la mierda en TDC! ¡Puta mierda! ¡A la mierda en TDC! ¡A la mierda en TDC! ¡No alcanzarás la libertad! ¡La incumensión de los huevos latinos! ¡Un Tantapío lo quiere, pero no sucomo a limitar! ¡A una guerra con la円ucera pueda luchar! ¡E dos de los otros! ¡El Tantapío Asesino! ¡De los venezolanosulosos! ¡Gracias! ¡La juventud es nacional! ¡A el primer con el mundo! ¡Los masones de Israel! ¡Y a la favor a ponerlos! haltigoIGNATRAO RECONDENA RECONDEN RECONDEN DE DESDE LA MI Vault haus ALIN CONN retailer corra su UI LA ISRUFVENCIÓN de los pueblos latinos con un peynano lo quieren Teneran o ligan outfits a una tierra y blanco Cienes como tu llora En el daquí asesinos Vengan con la basura Verdad en la ciudad Y el dinero de este mundo No pasó de que caer Venga a trabajar con ella Los votos antiguamente Tiene rejotera 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 Y aguante que en Cali hubo un despertar, en Cali la gente al otro día en la marcha decía esto no para, esto no solo fue entrarnos tarde y sanear las tiendas y destruir la ciudad, esto es construir conciencia y construir un cambio, ya nada será igual, eso es un homenaje para la primera línea de Cali. Los conciertos y grupos, salta la calle y manda a protestar, cargos de frente y dijeron, porque siempre comienza la batalla de seguridad, pocos con piedras, con el capital, contra el Estado y la seguridad, este es un momento el puerto se levanta, la fuerza de la luz, su tienda, el buro no comienza y va a valerá, insurgencia viva, ¡Revolución Social! ¡Revolución Social! No se puede comportar, no traje el Estado y la autoridad En el momento del pueblo se levanta, no traje el territorio En su ciudad, el muñecón comienza a invatar La libertad, la justicia activa La revolución social, la conquistaria Y este nadie vito a los muchachos El boicot comenzó y ya no va a parar Ya fue Y para todos los que recuerdan los temas de Sátira Quiero que me lo vean este ¡Me cago en tu Dios! 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 ¡Asesino! ¡Asesino fuera! ¡Asesino fuera! ¡Asesino fuera! El asesino coca y de la cintura preciosa Corte y Division que se perdonara Todo en el centro de la cintura ¡Es elegida gente que lo sabe demasiado! El asesino coca ichi ¡Déjimo sea! ¡Los sentidos de Evoa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!